Medallas para los familiares de los sobrevivientes, también para los familiares de las víctimas, también para los sobrevivientes. Y allí la Copa Sudamericana, que la van a levantar los tres sobrevivientes, pero allí una imagen, la verdad, conmovedora, ¿no? El aplauso de toda la arena con Da. Allí viene a Ruggel, a Neto, también levantando el trofeo. Un trofeo con el que el chapecoense soñó, soñó ganarlo, pero no de esta manera, ¿no? Claro. Pero más que nada, un homenaje a todos aquellos que perdieron la vida hace poquitos meses, nada más. No paran de llorar, ¿no? Sí, no, mucha emoción, obviamente, obviamente. Y va a ser cada uno de los partidos, me parece, de los primeros encuentros que vaya a jugar el chapecoense. Se va a vivir un clima muy particular. Ni los familiares, uno imagina que en la gradas la misma situación. También, también, también. Sí, sí, sí. Una herida que va a costar cerrar, que nunca se va a cerrar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?